Las obras del Metropolitano, también, cuidado importante, el plan de varios jugadores de 2027 y el blindaje. El tema de Gaby y su futuro como entrenador, sí, también el tema de Fernando Torres y su juvenil. El tema de Samu y muchas más directamente en las noticias del Atlético de Madrid. Pues muy bien, empezamos más o menos con lo que yo creo que es lo más importante, no es Diego Pablo Simeone, es esto, que son las obras del Metropolitano, ¿vale gente? El Atlético de Madrid da un paso mucho más importante de lo que la gente cree, ¿por qué? Porque la rotonda de la avenida Ascentales sobre la M40 permanecerá cerrada desde hoy hasta febrero con el fin de permitir una ágil salida de vehículos, que quiere decir que el acceso en coche a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid se habilitará y se ejecutará bastante mejor. ¿Por qué? Así que, aunque desde el lunes 13 de noviembre la rotonda avenida Ascentales sobre la M40 permanecerá cortada, en su totalidad, básicamente, ¿para qué? Para conectar directamente con la M40, cuidado, casualmente, no es por nada, pero vemos que la renovación de Diego Pablo Simeone se adelanta, vemos que al final y al cabo también se está haciendo el tema de las obras de la ciudad deportiva casualmente después de las renovaciones del entrenador, ¿no? Desde la M201 viniendo de Coslada para coger la M40, ¿vale? Básicamente es esto, ¿vale? Mejorar un poquito más el acceso, como estáis viendo, antes era mucho más complejo entrar en coche y ahora lo quieren facilitar. Muy importante esta foto, veremos a ver cómo queda de los próximos años, ¿no? Porque al final que el Atlético de Madrid mejore el acceso es muy importante. También importante, tanto de importancia, como un futuro y un presente, ¿no? Como asegurando ya en 2027 a Diego Pablo Simeone, el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, la hoja de ruta pasa por la revisión de contratos como el de blindaje de Griezmann, Coque, Molina, Oblak, Riquelme, Lino, Barrios, De Paul. Son varios jugadores, ¿sabes que sí? Porque la renovación de 2027 de Diego Pablo Simeone solamente ha sido el primer paso de un proyecto, un curioso proyecto que siempre han mencionado en la entrevista con Manu Carreño, que casualmente ya tenéis en el canal completamente, ¿no? Pero también pasan por varios jugadores, como ya lo que hemos mencionado, ¿no? Con Griezmann, que ya se ha convertido en una estrella del Atlético de Madrid y una cosa muy importante, de un Atlético que no anotaba tantos goles, que fueron 41 en sus primeros 16 partidos desde la temporada 57-58 en la que el fútbol se jugaba con 5 delanteros. Increíble, ¿no? De ahí que ese, bueno, uno de los mejores jugadores de Europa. Mucho más urgente en ese sentido es Koke. Porque al final y al cabo sí que es verdad que Griezmann es uno de los más goleadores, está casi casi con 4 goles a ser el máximo goleador, pero Koke al final y al cabo es el jugador con más partidos y mayor leyenda, ¿no? Del club. ¿Qué está pasando con Koke? Pues muy bien. Sin embargo, no se trata de más ni menos que máxima leyenda. En cuanto a presencia se refiere que ha vestido a la camiseta, pese a que ya tiene 31 años y su contrato heredado del pasado no encaja en la actualidad de la realidad del Atlético de Madrid por ese famoso, ¿no? Fair Play financiero, el capitán se mantiene como una pieza esencial tanto en los planes como el técnico, como en su condición de un mito viviente. De ahí que su renovación, aunque sigue siendo el ejemplo del Cholo, conlleve una importante rebaja salarial, apunta a ser la próxima. Así que la próxima rebaja de ruta sería Koke con una rebaja salarial. Yo creo que Koke no habría ningún tipo de problema, aunque creo que Koke va a renovar, pero hay que ponerse un poquito en marcha, ¿no? Pese a ello, a que tiene contrato hasta 2027 en Abuel Molina, es otro de los nombres que ha pasado a ser una prioridad, uno de los salarios más bajos de la plantilla junto con Reinildo y tras ser el jugador más empleado por Simeone la temporada pasada hasta a punto de convertirse en un indiscutible, ¿no? La entidad roja y blanca adoptó entonces el compromiso verbal de que se revisaría su situación en cuanto fuera posible, más aún después de que su rendimiento en la banda, pues sinceramente fuera redondeado con un enorme caché, ¿no? De ahí que existan conversaciones, una muy buena sintonía para prolongar su contrato y ofrecerle una mayor cuantía de salario y también un blindaje a nivel de la cláusula, ya sabéis de qué marca haya adelantado, de que tiene una cláusula, bueno, marca de Mateo Moreto, de casi 100 millones de euros y no está nada mal. Por otra parte, también ilusiona un soplo de aire fresco y la verdad es que sí por esa banda que representa hoy tanto como Riquelme, Lino y ahora también Barrios, en ese mediocampista. Está llamado a tornar la base del futuro, de ahí que el mismo tiempo que continúa los esquemas, decido Pablo Simeone, pero bueno, también jugadores prohibidos en el mercado. No obstante, la construcción del próximo Atlético de Madrid no se cimentará exclusivamente en mejoras contractuales, sino que también el compromiso de evitar unas salidas bastante dolorosas. En ese sentido, pues Oblak está atado hasta 2028, igual que un Jiménez que al que pesar de las lesiones de Mermann se le intuye mucha cuerda aún y tal y como se le demostraría con su reciente aplicación del contrato a la baja también. En uno de los nombres por los que nunca se entraría en una negociación, el tema de Jiménez, sinceramente, cuando se renueve, cuando estaba lesionado, mal timing, pero puedo entender de que ahí es Miguel Ángel Gilmarín optó por un movimiento para intentar, es mucho más accesible una renovación a la baja cuando estás lesionado, antes cuando tienes un buen momento. Bueno, pues lo veo así y no lo veo mal. Del mismo modo, Deportas, precisar una temporada y media hasta exhibir el nivel con el que se levantó la Copa del Campeón del Mundo se entiende como una de las piezas que imprimen de jerarquía al plantel, sin olvidar al pichicho rojo y blanco, un Álvaro Morata que está ejemplar. Tras tener pie y medio fuera el pasado verano, ampliaría su compromiso por hasta tres temporadas más. Hay que cuidar el momento, existe Simeone en sus comparecencias, ¿no? Así recoge también el guante Miguel Ángel Gil de una de las oficinas. No hay que cambiar a la gente, se le preocupa el siguiente nosotros, ¿no? Bueno, sinceramente, el tema de Morata hay que renovarlo, supuestamente también de Paul. También importante el tema de Jiménez o Black. Bueno, sinceramente, son varias piezas muy importantes. El banquillo más decisivo de la liga, ¿no? Pues así es, ya que ahora mismo el Atlético de Madrid es el equipo de la liga con más goles desde el banquillo. Algo que respalda en esa impresión que los hombres de refresco son decisivos. Para los colchoneros, de momento, con siete goles que llegaron desde el banquillo en Liga. Memphis ante el Granada. Correa y Morata ya son dos. Llorente contra el Rayo. Riquelme contra los Asun. El Lino frente al Villarreal. A eso se le suma otros dos goles más en Champions. Aún Lino contra el Celtic. Pues bueno, un Atlético de Madrid con varios revulsivos de banquillo. Y un Simeone que lo sabe ejecutar. Muy importante que lo sabe ejecutar. Samu sigue creciendo y ya sonríe, ¿no? El equipo de Rogio Blanco tiene muchas esperanzas propuestas en él. Y me parece un fichaje bastante inteligente a nivel de futuro. Porque no vamos a poder fichar un delantero prime. No vamos a fichar ningún delantero con nivel actual. Así que hay que fichar jóvenes promesas, ¿no? Su actuación del Metropolitano en la primera jornada de la Liga aceleró su contratación. Se marcó un partidazo con un gol incluido. El Atlético lo fichó día después por 6 millones de euros y lo cedió al Alavés. Había clubes de la Premier atentos también a él, ¿no? Con el de Montjuic, el gol, ¿no? Ya son 4 goles para él, uno con el Granada y 3 con el Alavés. Y eso se le suma otro con la selección sub-21 con la que ha vuelto a ser convocado de cara a este padrón internacional. Gabi muy cerca de dirigir, sí. Pero esta vez sería el Getafe B. El club azulón, pues prescinde de Emilio Ferreras, el ex centrocampista. O sea, será con los mandos del equipo que milita la segunda red dirigida por el juvenil B del Getafe. Así que, bueno, pues muy interesante de que Gabi se vaya como técnico del B y nunca se sabe cómo pueda escalar puestos hasta incluso dirigirlo. Yo a Gabi lo veo tanto propuesto ahí curtiéndose en el B y también en el Zaragoza, ¿eh? Pero bueno, pero hablando de entrenadores del B y del filial, vamos con el juvenil de Fernando Torres que pone más tierra de por medio a un Arbeloa que no consigue, ¿no? Porque el equipo de Fernando Torres, el juvenil, derrotó al Rayo 3-1 con un triunfo que puede tener un valor de oro de cara a la conquista del campeonato. Pues el conjunto frangirrojo, segundo, ya estaba solo a dos puntos de los colchoneros. Ahora la diferencia ya son de cinco goles de Rayán, Espina e Iker. Le certificaron en el marcador y nada, un Fernando Torres que lidera el triunfo, ¿no? Muy bien, cuatro derbis en la cantera. Por otro lado, este fin de semana hubo hasta cuatro derbis en las categorías inferiores y se puede decir de que el Atlético de Madrid salió bien parado, ¿no? Porque ganó dos, empató uno y perdió otro. El cadete A de los colchoneros se puso 0-1 en Valdebebas con un gol de Gabi mientras que el B ganó 2-1 en Maja La Onda con tantos de Domin y Cheiky, ¿no? Los otros dos derbis fueron en infantil, empató sin goles en el territorio blanco mientras que el B cayó 0-1. Pues muy bien, hasta aquí lo que viene siendo un conjunto de noticias. Espero que estés muy bien. Nos recuerda, muy importante estar suscrito. También importante, deja tu like para que YouTube nos posicione y sigamos intentando tener esa contundencia no de goles, sino de vídeos. Y gente, nos vemos en un próximo vídeo.